Y bueno, quiero decirles que Juan Collado y su esposa Yadira Carrillo pues nos platican de por qué fue Enrique Peña Nieto y por qué no invitaron a Angélica Rivera a la boda de sus hijos. Y esto es lo que nos dicen. Es por la boda, ¿no? Que recientemente vimos en una revista de sociales muy importante. Sí, sí, contentos, contentos. Y ahí la hija mayor ya se nos casó y ahí andamos felices. Ya se nos casan. Una gran sorpresa ver a Enrique Peña Nieto. En medio de los rumores de que entre Angélica Rivera y Eduardo Cháñez. Sí, el presidente es muy amigo nuestro. Bueno, y empieza ahí una nueva relación y a quererlo y a respetarlo como debe ser, ¿no? Pero nada más. ¿Con Angélica de la relación o ya no? Yo soy amigo del presidente Peña, de su abogado y su amigo. ¿Qué le pareció Tania para Enrique? Ya que es tu amigo, mucho más joven, guapísima también. Es una gran niña, muy guapa. ¿Qué le gusta al círculo de amigos? Pues yo pienso que sí, hay que preguntarle a él más bien. No, bueno, no dijo nada que nos esperamos, es guapísima Tania. Sí, pero dijo eso. Y aparte da unos consejos de amor bien padres. Y además es cierto, si Juan Collado es amigo del expresidente. Y trabaja con él, pues hay que invitar a él. Y no le dices, ah, pero con esta no vienes y con esta sí. De entrada a los amigos no les dices con quién pueden ir y con quién no pueden ir. Mejor no los invitas. Oye, qué padre la relación de Yadida y Juan después de que no les daban ni medio mes. La verdad, increíble.